Buenas, buenas cabros, como están y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincón Steve Aquí, haciendo un video sumamente distinto, sumamente distinto, es primera vez que hago esto hasta el cat está ahí El mano comienza luego la hueá Bueno, que es lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer un pequeño video haciendo un arcade Haciendo un intento de construir un arcade Bueno, yo hace muchísimo tiempo estaba con la idea de hacer esto, me tuve que comprar herramientas Entre ahí una sierra caladora, un taladro, comprar madera, botones y entre todas esas cosas Bueno, estuve bastante caliente por querer hacer esto y dije, lo voy a hacer, voy a poner a grabar Y no lo grabé de la mejor forma, obviamente, miren como tiembla la pantalla mientras yo hago la cosa Bueno, este proyecto me tomó aproximadamente dos semanas Dos semanas de trabajo, dos semanas de estar cortando, dos semanas de estar midiendo Y yo les quiero confesar que yo jamás había hecho algo así, yo nunca había hecho esto De hecho, mis terminaciones al cortar no eran las mejores De repente me quedaban un poco chuecas las cosas Me tuve que andar calcinando ahí, bajo el sol, cortando todo esto Estar midiendo, que todas las cosas quedaban perfectas Porque eso es lo que había que hacer Había que cortar las cosas y hacer que creaban parejas con la otra Y mi idea no era hacer una Bartop La Bartop es como un arcade en modelo así como más miniatura, más pequeño Yo quería hacer una Bartop, una, digo, un arcade, una recreativa, tamaño real Así como yo la recordaba en mi infancia De esas como máquinas gigantes que medían como un metro ochenta Yo quería una cosa grande y eso quise hacer Bueno, aquí, como pueden ver ustedes Yo no tenía ninguna especie de herramienta No tenía ni reglas ni nada Así que me la ingenie con un pedazo de palo que estaba tirado en la bodega Y con esa cosa fui midiendo Fue como todo totalmente a pulso Después a medida ya que iba avanzando con el proyecto Ya me fui comprando un poco de herramientas Todo lo tenía que ir midiendo a pulso Y la verdad no quería seguir mucho así Y bueno, ahí al fin logré terminar dos paredes del arcade Yo creo que en sí no me quedaron tan mal Porque yo me tenía muy poca fe De hecho en este proyecto nadie me tenía fe Y bueno, ahí lo que estamos empezando a hacer es el cajón Y miren esas terminaciones de mierda que me quedaban al inicio Porque de verdad que me quedaban chuecas Ahí lo que estamos viendo Ahí corté varios pedacitos de tabla Porque lo que íbamos a hacer en este momento ahora Es hacer un cajón ¿Qué cajón? Si se preguntan ustedes Un cajón donde meter los botones Un cajón donde salga una pequeña conexión USB Para que conectemos al PC que tenemos adentro Y obviamente estén los botones Y sea como una especie de cajón que se abra hacia arriba Cosa que nosotros podamos interferirlo cuando nosotros queramos Ahí lo que quise hacer Echarle un poco de este pegamento para madera Pero en realidad me di cuenta que no era necesario Al final terminé con todo el piezo manchado Y lleno de shele blanco Pero bueno Y todo esto Yo lo tuve que hacer ahí con un pequeño atornillador solamente Y solamente a pulso De hecho en eso me demoré bastante Y quedé con el brazo hecho mierda en un entonces Y ahí está agarrando forma nuestro pequeño cajón Este cajón lo hice con un pequeño desnivel Así como para que los brazos te quedaran un poco más cómodos De hecho para todo esto Me puse a buscar en internet alguna planilla Algunas medidas para irme guiando Al final como que no la seguí totalmente Pero bueno al final quedó bien igual Y bueno El cat me anda guiando acá afuera de la ventana Así que le voy a aprovechar de abrir la ventana Esto nunca lo debería hacer en una grabación Pero creo que no queda más remedio que hacer otra cosa Y bueno Aquí lo que estamos haciendo es lijar todo esto cabros ¿Por qué lijar? Porque esto después hay que pintarlo Y aquí también hay que tomar las medidas y todo Se supone que le vamos a colocar unas botoneras Yo después de que hice varios posteos en Instagram O en Facebook Me dijeron Oye Cómprate las botoneras Las llamas La no sé cuánto Y bueno Yo ya había comprado las cosas Yo primera vez que hacía esto Y compré lo que más me pareció bonito Todo lo que noté más práctico Y bueno Aquí venimos con una parte Que me costó muchísimo hacer Que fueron los hoyos en las tablas ¿Por qué razón me costó hacer? Porque la broca que tenía que tener la medida Me costó muchísimo pillarla Y de hecho no la pillé Yo mismo tuve que crear una Porque ahí ustedes vieron que yo estaba lijando una broca Y eso era para achicarla Así que Las achiqué Y ahí sí Milagrosamente Funcionó muy bien De hecho la broca quedó impecable Y ahí pude entrar a perforar La parte de la botonera La hice de esa forma Si alguno de ustedes piensa que quizás No es muy cómoda Yo ya Oficialmente ya la he probado Y claro Quedó bastante cómoda Así que me siento bastante Conforme con Como quedó esta cosa Y bueno Ahí es lo que estamos haciendo Obviamente Después de lijar bien lijado Bien lijado Todos los niños Y tenemos que Pintar Lo pinté negrito Porque yo quiero un arcade así negro Y ojalá Después con alguna buena calcomanía Recuerden que esto es La parte solamente La parte 1 Ya después va a venir Lo que es la parte 2 Lo que es la pintura total Y todo eso Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es colocar nuestros botones Yo compré Como les dije antes Una botonera por Ebay Compré un Un pack de botones Y palancas Compré dos packs Y la cosa Me salió un aproximado De cuánto De unos 20 dólares Salió bastante barato Todas esas cosas son Son bastante baratas En realidad Y en realidad Un arcade Oh hermano Fue a la web Lo que es el arcade La verdad es que Sale bastante barato Dependiendo como uno lo haga Pero Pero el trabajo Que conlleva Es un trabajo gigante Compadre Yo tuve horas y horas Y horas Medio trabajando en esto Y bueno Ahí compré otra clase De botones Que ese lo compré En otro lado de Ebay Que los botones Eran totalmente distintos Se atornillaban Al parecer son mejores Y también son botones Que tienen luces Pero ahí la configuración De las luces Es un tema más complicado A mí me costó Más hacerla Porque había que entrar Ahí Y como no era compatible Con la botonera Que había comprado Tuve que entrar Como a pegar Algunas cosas Y soldarlas Bueno Aquí viene la parte El embrollo Los cables Y toda esa shit Bueno Esto todo funciona Como una interfaz USB Uno conecta todo Y después Conecta el USB A tu PC Y listo Eso funciona como un joystick Y bueno Esto si ustedes creen Que es muy engorroso No, no lo es tanto Simplemente conecta ahí Los polos que son Del positivo y del negativo Como debe ser Haces su presión En el respectivo botón Que lo vas a conectar Y eso Nada más Yo pensé que era algo Dificilísimo Dije ¿Cómo carajo Voy a hacer todo esto? Ahí estoy conectando Todos los botones Y eso sería como conectar Un solo joystick Ya porque ahí está La palanca al lado Y al lado están Los botones Bueno, en realidad Bueno, yo deduzco Que quedó bastante bien Esa parte Y ahí lo que estaba haciendo Ahí tuve que ir A comprar alguna tienda Algunos tornillos Para poder atornillar Lo que era La palanca Ya que este kit No venía con pernos Ni nada Era como Todo sumamente pobre Y así quedó Al final Después de colocar Los joysticks Yo quería comprobar También que así Esto funcionaba Y miren Ahí ya está brillando La luz Y conectándolo a mi PC Claro Funciona impecable Impecable La jugabilidad Es otra cosa No es nada como jugar En un joystick de PC Bueno Aquí te vuelves al pasado Con esta cosa Y a mí Eso fue lo que más Me encantó Y también Al medio Porque arriba Le puse como unos botones De start Pero al medio Puse un botón de coin ¿Por qué un botón de coin? Porque yo a futuro Le quiero comprar Un monedero A esta cosa A esta cosa Que tú echas una moneda Y ahí puedes jugar Te dan un crédito Con eso Esa es mi idea Y bueno Vamos a la parte de abajo Ahora La parte de abajo La base del arcade Lo que hice Fue comprar unos tornillos Y unas ruedas En los chinos Sí, lo compré En un local chino Porque Estaban baratísimos Y la verdad Es que Sí, estaban Bastante baratos Y la verdad Que salía bastante resistente Las ruedas eran como de goma Así Muy pero muy resistente Y eso me sirve Para trasladar el arcade De un lado para otro Miren Fea tu hueá hermano Mejor me voy a cagar La puta El caldo Después se fue a cagar El caldo Me apayaba mucho Solamente me miraba Me decía hueá Y nada más Bueno La parte que estamos haciendo ahora Es la parte trasera del arcade La parte Porque yo estaba Urgido ya Por reafirmar todo Porque de primera Notaba que estaba Demasiado en débil La madera que compré No era de la mejor calidad Tampoco Yo Como no sabía Nada de esto Yo dije Ya voy a comprar De tal madera La vi Dije Ah ya Está en oferta Incluso Y bueno Lo que compré Y llegó Y bueno Compré Tres planchas de madera Tres Tres planchitas de madera Y me alcanzó Bastante bien Me alcanzó Bastante bien Creo que usé Como Dos y media No más que eso Ah Y esta parte Esta parte Bastante interesante Porque yo Quería un poco De madera Más rígida Para montar El monitor Y montar Todo lo que es El PC por dentro Porque recuerden Que un arcade Un computador Por dentro Y lo que hice Fue Desarmar un cajón Que había en mi garage No sé de donde Cresta salió ese cajón Pero no era mío Seguramente era De los arrendatarios Anteriores Bueno lo desarmé Y lo usé Para montar el arcade Y hacerle un pequeño sistema Para montarlo Y bueno Aquí vamos a empezar Con la parte del PC Que llevan en el interior Ahí estoy poniendo Una pequeña fuente de poder Que esa me llegó En regalos suscriptores Es una fuente de poder Que estaba Bien pequeñita Y bastante buena La verdad Creo que era una De marca Clio De 500 watts Era una genérica Pero es para algo así Y bueno Aquí venimos al hardware Aquí tengo una placa Esta es una Foxcom Esta es una G41 Sion K Si no me equivoco Es una que tiene Un solo slot de RAM Y la verdad No me servía Ni para jugar Ni para venderla Ni para nada Y dije Bueno voy a colocar esta Le voy a colocar Este procesador Que es un Intel Core 2 Duo Un E8600 La verdad Le puse un procesador Demasiado poderoso Para ser un arcade Pero dije Bueno Prefiero prevenir Que la ventar Y también le coloqué 100 megas de RAM Un arcade Tú se lo quieres Lo puedes armar Hasta con 512 Megas de RAM Y también le puse Esta tarjeta de video Que era una 9800GT Cosa que después La cambié Porque la 9800 La dejé para otra cosa Porque me di cuenta Que era demasiado Para un arcade Así que la cambié Por una HD 4550 Y bueno Hicimos un hoyito Aquí en el arcade Para interesarle Este botón extra Y si se preguntan Para que carajo es Es un botón Para encender Y apagar el arcade La idea es que no meterse adentro Y todo Y tener que hacer un puente Bueno Por eso se prendía todo Ahí está mi maní Que rico estaba ese maní Bueno puta la wea Me dio hambre Y ahí estamos Estamos instalando Windows ¿Qué Windows usé? Sí Usé Windows XP Porque iba a usar El programa este El Maximus Arcade Seguir no me lo han recomendado Mucho Pero es de los pocos Que yo sé usar Seguramente al futuro Quizás lo cambie Me quiero especializar bien En eso Me está gustando bastante Este proyecto Y quizás siga haciendo arcades Quizás en algún momento Salgan los Overmarks Arcades Bueno Lo que estaba haciendo ahí cabros Ahí estaba dejando La caga dentro de la casa Miren A qué clase de weón Se le ocurre Taladrar adentro de la casa Bueno eran como A las 9 de la mañana Y no quería despertar A los vecinos Así que Qué considerado el niño Bueno Ahí como ustedes vieron Estaba armando la parte del audio Le hice unos pequeños Ollito La idea que tengan Unos parlantes Eso por arriba Y también Ahí lo que estamos haciendo Es la parte de la pantalla Esta parte de la pantalla Me hubiese gustado Hacerla de vidrio Pero en ese En esos momentos No tenía dinero No tenía nada de dinero Si Estoy como súper quebrado En ese sentido Pero Bueno Lo hice de madera Pequeño Un pequeño trozo de madera Lo elije bien Y después Lo quise pintar Si Lo quise pintar Del mismo color Que pintamos la botonera Que en este caso La pintamos negro Esto solamente lo pinté Con aerosol Y quedó bastante bien Yo creo que Habría que darle Otra pasada de aerosol Futura Para que quede Mucho mejor Y ahí lo que estoy haciendo Es atornillar Todo esto A pulso Nuevamente Yo recomendaría Que lo hicieran Con un atornillador De estos a batería Porque o sea Le van a pasar Lo mismo que a mi Y van a quedar Con el brazo Hecho bolsa Yo de verdad Que me dolía Mucho el brazo Después El músculo Del antebrazo Me dolía muchísimo Y bueno Ahí estamos montando Todo Ven que pusimos La pantalla Le puse una pantalla De esta Una CRT Porque Puta Para que dé El efecto Así como de clásico A mi no me interesa Ponerle un LCD Un LED No Porque consuma Más energía O menos energía No me importa un carajo Yo quiero Sentirme Como cuando era chico Y me mataba Jugando en arcades Yo quiero Esa sensación de vuelta Ahí también le puse Un pequeño Una pequeña puerta Cosa que tengo que Volver a lijar un poco Porque la cosa no cierra Así que tengo que cortar eso Ahí Tenemos todo nuestro hardware Adentro Lo intenté amarrar Con amarracables Quedaron Todas las piezas firmes Y están funcionales Para la parte eléctrica Solamente usé Un alargador No me quise calentar la cabeza Creando enchufes nuevos Y todo Porque De verdad Se me caen las pelotas Con eso Y bueno Aquí muestro la parte final Cabros Como está quedando Está quedando hermoso Esta cosa Ahí salieron todos los Joyces configurados Con sus USB respectivos Después la parte De la traga moneda Me falta Esa lo quiero colocar En el lado de abajo Y ahí afirmamos Con unos tornillos Los que son El mando central Y bueno cabros Así es como estaría Quedando esto Recuerden que esto Es solamente la parte Número 1 Miren ahí Ya está funcional Me falta todavía Configurar bien Lo que es Maximus Arcade Para configurar todo Hasta el momento Ahora tengo como Unos 10.000 juegos Aproximadamente Y solamente usé Un disco duro De 320 GB Y he usado Con mucha suerte 30 GB Así que con 80 Está más que bien Así que Eso sería todo cabros Un fuerte abrazo Y nos vemos Chao ¡Veca! 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 ¡Veca!